Bienvenidos al avance número 8 de esta espectacular casa campestre que será tuya este 4 de diciembre del año 2024 por solamente 150 lucas con Boyacá bueno entonces te voy a enseñar absolutamente todo, todo el avance de obra he venido ya, esta es la octava vez que vengo a realizar pues avances de obra entonces es importante que me sigas en todas las redes sociales para que no te perdas absolutamente nada y fíjense ya como está de bonita esta parte de aquí de la piscina aquí voy a, mejor dicho, voy a mirar y voy a explicar con mucho detenimiento todo lo que se ha realizado porque realmente ya está quedando prácticamente lista entonces acá miren la textura del suelo como quedó bonita ahí ustedes la ven que está como un poco brillosa porque le acabaron de aplicar un barniz en este momento le están aplicando el barniz entonces allá ya no puedo pasar porque pues está limpio y pues la idea no es entorpecer el trabajo de nadie miren ya aquí como quedó la piscina, está completamente ya enchapada ya más adelante pues vas a ver ya todos los terminados completamente listos más adelante la vamos a entregar completamente lista toda la cascada la vamos a colocar a funcionar entonces es importante que me sigas en todas mis redes sociales para que no te perdas los siguientes avances que van a ser tal vez 3, 4 avances más yo hago avances de obra semanalmente vamos a pisar aquí porque de aquí para allá ya está barrido entonces como ya está barrido y está limpio no puedo entrar de pronto a ensuciar porque con este aparato es que pues básicamente realizan todo el tema del aplicar el barniz pues aplican el barniz comitas miren pues aquí acá arriba ya se está aplicando absolutamente todo entonces quedó en esta temática así bien bacana ni chévere una barra ahí están ya los plajones pues para las respectivas luces que están por acá están insertadas en absolutamente toda esta que va a ser tu cueva aquí es donde vas mejor dicho a gozarte ahorita diciembre ya vamos a ver los avances que ha tenido la propiedad internamente que también han sido muchos demasiados ahora bien allá está pues el cuarto técnico que ya se les ha mostrado muchísimas veces vamos a tratarnos de ir por aquí vamos entonces a ingresar a el segundo piso miren como quedó de bonito esto acá definitivamente muy muy chévere del día ya el señor de allá es el artista de esto entonces aquí vamos a ingresar miren pues aquí los pasamanos miren esto es una, o sea todo esto es hecho a mano cubitas entonces por eso es que se ha demorado tanto las personas que dicen no que es que no van a alcanzar a entregarla pues sí sí copitas estamos ya aquí aquí se deja aproximadamente de entregar la obra miren pues que aquí ya se le aplicó quedó brillosito y miren que aquí quedó ya lo que es es lo primero el jacuzzi con hidromasajes ya en los próximos días los vas a ver así llenitos aquí están las escaleras para que subas allá por aquí en esta parte miren el nivel o sea acá viene el nivel principal pero el nivel va a ser hasta allí es decir que esto se llena de agua cuando se llene por ahí el agua va a caer aquí hasta esta piscina que es una piscina para niños acá también se llena y por ahí por esa ranura baja se llena aquí y aquí cae por medio de una fuente a la piscina principal y así sucesivamente entonces está muy bonito muy chévere recuerden que ya mismo puedes adquirir tu combinación perfecta ya hay números limitados ya realmente esto ya se está terminando entonces es importante que no dejes pasar hasta el 4 de diciembre porque el 4 de diciembre yo te voy a entregar las llaves pero si llegas hasta ese día copitas probablemente ese día están colapsadas las líneas y de ahí para allá ya va a ser muy difícil y muy complicado realizar la compra entonces por eso hazla con tiempo el día de mañana miércoles tenemos nuestro antepenúltimo adicional que es el viaje a Isla Margarita para dos personas miren que aquí ya está parte de la cocina externa que eso lo vas a ver con mayor detenimiento más adelante vamos a ver por aquí y aquí ya está básicamente la casa aquí en este primer piso ya en el avance número 7 pues les enseñé que ya estaba absolutamente todo el piso de toda la casa pero aquí ya se ha venido avanzando es en el tema de la cocina entonces acá en el tema de la cocina ya vas a poder ver básicamente el enchape las... bueno absolutamente todo toda la fragua y aquí ya se está realizando también una base externa que es la instalación de este piso de aquí miren que por acá también ya tenemos incluso el sitio para colocar el respectivo contador aquí ya está el contador de energía pero pues aquí la ventaja es que te vamos a entregar esta propiedad listica con pitas todo independiente las ventanas todavía no las hemos instalado pero vamos a instalarlas prácticamente de último todo esto va a llevar ventanería aquí todo esto va a llevar ventanería en el segundo piso sino porque va a quedar completamente al aire libre aquí vemos entonces la respectiva cocina miren allá está el enchape tan bonito que se le colocó aquí en esta superficie de acá muy bonito, muy chévere y vamos entonces a el segundo piso aquí ya también quedaron listas de las escaleras que las escaleras en el avance anterior se estaban fraguando no sé si de pronto ustedes lo recuerden aquí ya quedó completamente terminada y ya en este segundo piso pues está muy similar a el avance anterior en donde aquí pues básicamente lo que se hizo aquí en la obra es empezar de arriba para abajo entonces acá sí no vamos a tener absolutamente nada de ventanas nada, casi van a haber puertas y todo pero esto va a quedar completamente al aire libre aquí vas a tener una vista hacia la que va a ser tu futura piscina y esta ya es la habitación principal que cuyo avance hemos tenido es que ya tenemos lavamanos miren, ya va a ser lavamanos doble compitas ahí tenemos parte pues de la ducha entonces más adelante vas a ver el sanitario y allí pues cómo va a quedar todo ese tema entonces compitas, te invito ya mismo a adquirir tu combinación perfecta por solamente 150 loquitas vas a tener la oportunidad de llevarte adicionales tenemos viajes internacionales tenemos muchas cosas más tenemos dos adicionales a la fecha de grabación que hoy es creo que 28 o 29 de octubre y tenemos la casa campesina que será esta te la vamos a entregar completamente amolada suscríbete a este canal y activa la campanita para que no te perdas los avances siguientes vamos a hacer tres avances y entre ellos yo creo que el último avance va a ser cuando ya la amoblemos entonces compitas, espero que les haya gustado este avance de hora a los compitas que ya están muy ansiosos para que llegue el 4 de diciembre compitas, cálmese, cálmese relájense que ya a partir del 4 de diciembre esa casa va a ser suya y ustedes pues ya van a venir aquí las veces que deseen incluso pueden venir a vivir aquí ahora sí, cuéntame ¿te gustó finalmente cómo quedó toda esta área? te leo en la parte de abajo Dios lo bendiga